En 1897, un barco ruso llamado Dimitir llevaba una extraña carga privada de 50 cajas de madera de Rumanía a Inglaterra. Cuando el barco arribó a su destino, estaba completamente despedazado y sin rastros de la tripulación a bordo. Así es como comienza la historia de Drácula Mar de Sangre. Un médico afroamericano pide la oportunidad de abordar un buque carguero que iba a su natal Inglaterra. Sin embargo, muy pronto se dará cuenta que hay una extraña carga dentro del buque que incluye a una mujer moribunda. La mujer les explica que un mitad hombre mitad bestia llamado Drácula se estaba alimentando literalmente de ella y que lo mejor era abandonar el barco, ya que al subir la carga desconocida se habían condenado a muerte. El extraño demonio intentará cazar uno a uno a cada miembro de la tripulación justo al caer la noche. Drácula Mar de Sangre o El Último Viaje del Dimitir es una historia bastante sencilla pero bien ejecutada. Tiene todo el horror que una saga vieja de monstruos puede tener pero la combina con una historia realista que la hace más creíble. Esto es más como un spin-off de la novela original de Bram Stokken. De hecho, la historia está basada en la bitácora que dejó el capitán de la misma novela de Drácula. Y bueno, la diferencia entre el libro de 1897 y la adaptación de la película de 1992 es que ambas están hechas con varias capas, haciéndola una historia muy compleja y oscura, en especial la novela. Drácula Mar de Sangre de lo contrario no se complica y apuesta por la simpleza del enclaustramiento de una tripulación en medio del mar donde la fe y las raciones escasean. Y de alguna manera se les ha colado un monstruo, un demonio sigiloso que sin decir palabra resultará bastante intimidante y aterrador para toda la tripulación. Aunque la crítica especializada está destrozando la película, grandes cineastas y escritores como Guillermo del Toro y Stephen King han dicho que les ha gustado y les pareció fascinante. Posiblemente porque la película remita a sus orígenes al monstruo salvaje que de alguna manera todos traemos dentro, contenido en el ataúd de las emociones. Aunque esto la aleja obviamente del drama y suspenso de la novela original de Bram Stokken. La música es un detalle que no está mal pero creo que pudo haber sido mejor, como para darle una atmósfera mucho más lúgubre y terrorífica. Me parece también que carece de giros intensos en la trama y esto la hace bastante predecible. Pero posiblemente este detalle hace que conserve su naturaleza anticuada para los más puristas del género de horror, aunque ya casi todos conocemos el final por la infinidad de versiones cinematográficas que hay. Mi calificación para Drácula Mar de Sangre o El Último Viaje del Dimitir es un 7.5 ya que considero que es una película entretenida y bien hecha para pasar el rato y nada más. Por cierto, como curiosidad, Javier Botet, aquel que interpretó magistralmente al monstruo sin ojos de El Laberinto del Fauno, Slenderman y El Hombre del Saco entre muchos otros, es el mismo que interpreta a Drácula en esta versión del director André Ovedra, lo cual agrega un toque de realismo a la película al no usar CGI en varias de las escenas. Si te gustó este video puedes dejarme un poderoso like, compartir y por supuesto no olvides activar la campanita para que te lleguen las notificaciones al momento de que te suscribes ahí abajo en el botoncito rojo. Y por supuesto, si quieres ver los videos ocultos solo para fans, te invito a que te unas a mi canal o me dejes un super chat, abajo encontrarás los botones correspondientes para apoyarme. Mi nombre es Nes, que la omnipresencia esté con ustedes, chao, bye.